hola qué tal buenas tardes pues nos encontramos enfrente de lo que es el colegio de bachilleres donde hace pues ya unos minutos hubo un accidente ya llegamos prácticamente casi al final donde ya están remolcando pues esta camioneta de revilas por parte pues de los elementos de tránsito municipal vamos a ver qué es lo que pasó a ver si alguien de los elementos nos quiere decir qué es lo que pasó esto es en la carretera igual a tasco donde pues hubo esta volcadura de este vehículo es parece una una camioneta nissan no se alcanza a ver pero pues este está volcada vamos a ver si nos pueden decir algo los agentes de tránsito oficial pues nos comenta el oficial de tránsito municipal de iguala que fue una volcadura por falla mecánica y bueno vemos que pues no hay pérdidas que lamentar ya están haciendo las maniobras para pues el arrastre de la unidad a las grúas y de ahí pues no se que tampoco hubo heridos pero si hubo una volcadura por falla mecánica y así que quedó este vehículo que va a ser remolcado PC a e a a a a a Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy a ir al colegio de bachilleros, donde pues ya están remolcando este vehículo, que al parecer es una camioneta Nissan, no hubo heridos ni pérdidas humanas que lamentar. Y pues los agentes de tránsito están dando circulación y pues que manejen las personas con precaución ahorita que están circulando por lo que es la carretera Iguala-Tasco. ¡Saludos Alejandro! Y bueno pues ahí están, hasta el momento de que están remolcando ya la unidad por la grúa. Pues el señor es al parecer el propietario de la unidad que fue volcada o se volcó por una falla mecánica. ¡Gracias! 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 Para todos los que se están conectando a través de la página de hora cero, el automóvil, esta camioneta de cuatro puertas Nissan, fue una volcadura por falla mecánica. No hubo pérdidas humanas, el propietario pues al parecer es el señor que está levantando sus cosas. Así que tomen sus precauciones ahorita en esta temporada vacacional que todo mundo sale a carretera, revisar sus unidades y pues este circular con precaución. Carretera Iguala-Tasco, frente al colegio de bachilleres. Los dejamos con estas imágenes. Repito, esta volcadura es por falla mecánica, no hubo pérdidas humanas que la amantar. Carretera Iguala-Tasco, a la altura del colegio de bachilleres. Entonces los dejamos en la parte de un diálogo. ¿Puedo activities Seveno-Tasco? No hubo pérdidas un beso. D재 Activado en la parte Cuenciata.